Y esta es la cumbia Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Puede de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mi es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo y sufrir Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tu A ver si puedes acercarme de tu vida A ver si logras olvidar tanto amor Porque yo no puedo Inténtalo tu Porque yo se que jamás voy a olvidarte Será difícil para mi acostumbrarme A ver la soledad Como un termino Inténtalo tu Para todas las chicas guapas Allá en el plagiaco compadre Y saludamos a toda mi raza Cumbia verá Allá en la suifal Y don branch Y el dance Si puedes olvidarme hazlo tú Porque yo se nunca lo voy a hacer Perderte para desperder mi luz Yo sé que siempre te amaré Me compararás con quien me reemplaces Si vas a maldecir por qué me cambiaste Yo sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocaste, tu corazón no se mata Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar tanto amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás voy a olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A la soledad como te olvido Inténtalo tú Y que soy el que soy de abuelo con mi candela Estirar a ti Y que soy de abuelo con miちゃん